Un motociclista que impactó contra un móvil policial que en el momento este móvil estaba tras una persecución, tras delincuentes también tratando de alcanzar este delivery y se encuentra con este auto, choque, impacta con el móvil policial y lamentablemente pierde la vida. Exactamente, y sucedió allí en esa intersección, Rodolfo Walsh y Julio Cortázar, las dos calles de esa esquina en el barrio Infanta, en donde sucedió. La movilidad policial había sido desplazada por una denuncia que recibió el 911 de un sujeto sospechoso supuestamente en las calles, en las calles Las Violetas del barrio Jardín Aeroparque. Ya en el lugar los uniformados vieron a una persona que se comportaba de manera sospechosa, este hombre huyó del lugar y dio cuenta de que estaba armado aparentemente exhibiendo ese arma. Bueno, justamente en ese momento es cuando comenzó la persecución por calle Julio Cortázar, para que se ubiquen también donde fue esto, hacia el norte, en dirección al barrio Infanta, pero al llegar justo a la intersección con Stanislao Ceballos, la patrulla fue impactada de lleno en la parte delantera por una moto onda de 150 centímetros cúbicos, que era ajena al hecho y que se dirigía por esa calle en dirección este. Bueno, lamentablemente el conductor fue despedido de la motocicleta por este tremendo impacto que vemos en el frente de la camioneta, quedó tendido en una acequia inconsciente. Bueno, esto fue aprovechado, la oportunidad, por supuesto, el sospechoso se perdió entre las calles, se dio a la fuga. Exacto, bueno, y lamentablemente esto, ¿no? Lo que constataron los médicos y la muerte de este joven que, bueno, trabajaba de delivery allí, se encontró esta situación e impactó, como decíamos, con este móvil policial. Lo que resultó y lo que lamentablemente tenemos que comunicar fue la pérdida de su vida.